Nos encontramos en pleno centro de San Miguel, precisamente en este escenario armado para homenajear a nuestros veteranos de Malvinas. Y aquí nos encontramos con el señor Gómez Centurión. ¿Cómo le va? ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, carajo! ¡Vamos! Bueno, una noche muy especial aquí en el centro de San Miguel. Sí, un placer. Es una fiesta. Una fiesta. ¿Mucha emoción a 40 años? Sí. Muchos sentimientos encontrados, muchos recuerdos de nuestros muertos. Un gran dolor por ver la situación del país después de 40 años. Así que, cosas muy encontradas. Sin duda, esto habla del sentimiento que uno lleva, ¿no? 40 años después. Sí. 40 años que la Argentina perdió en tratar de desarrollar una estrategia para recuperar las Malvinas. 40 años de retroceso de la Argentina, de empobrecimiento. Es muy penoso. Muchísimas gracias. Y ¡Viva la patria! Gracias a ustedes y que ¡Viva la patria, carajo! Nos encontramos ahora con el señor. ¿Cómo le va? Muy buenas noches y ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Sí, señor. ¡Que ¡Viva la patria! Una noche muy especial, ¿verdad? Una noche muy especial, ¿verdad? Estos últimos días han sido todos muy especiales para los veteranos. Ayer estuvimos en San Andrés de Giles y realmente... Y esto es espectacular. Hoy San Miguel le rinde culto a la memoria, ¿verdad? A nuestros héroes de Malvinas que quedaron allí y a los que están hoy entre nosotros. Y los veteranos agradecemos al pueblo de San Miguel y al Intendente de San Miguel que está haciendo esto. ¿Qué le diría a las familias de los veteranos? Que los cuiden. Muchas gracias y ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Muy bien, seguimos hablando aquí con la gente. Teníamos recién al ex Intendente de San Miguel y precisamente estamos ahora viendo cómo se están rindiendo homenaje a través del baile, a través de la danza. También estaba el señor Gómez Centurión, quien estuvo en las Islas, hoy presente aquí en esta noche muy especial. Los veteranos están aquí y la gente mirando el escenario.